Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xenico. Lo primerito que quiero decirle es que voy a tener que hacer muchas pausas, pero muchas, en este video por copyright. Lo segundo es pedirle que se suscriban al canal y dejen un buen me gusta. Este video se trata de Luis Miguel vs. Cristian Castro en una cuarta octava. Así que vamos a ver qué tal lo hacen, señores. Ya tu chave. Wow, señores, eso era una G4 de Cristian Castro. Cristian Castro es un súper cantante y hay gente que siento que lo menosprecian, por decirlo así. Y de verdad que yo siento que entre Luis Miguel y Cristian Castro sí hay diferencia, pero son los dos, señores, buenos cantantes. La inspiración México, 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 te llevo en el corazón. Wow. Señores, por ahora yo quiero que ustedes sean el jurado, señores, los fanáticos de Cristian, los fanáticos de Luis Miguel, pero no se maten, por favor, no se maten, que cada uno canta bonito. Y eso es lo que hay que disfrutar, como lo lindo que canta Cristian, lo lindo que canta Luis Miguel. Ey, pero ¿por qué no me pusieron otro pedacito de Cristian Castro también, el que hizo este video? ¿Por qué no lo hizo? Un amor, amor, nació de Dios, para los dos, nació de Dios. Wow. Yo no, yo de verdad que yo estoy impactado, bro. Luis Miguel, señores, tiene como que hasta subiendo una interpretación tan bonita, un sentimiento que le mete a todo increíble. Al final del video yo voy a decir qué me pareció, quién hizo mejores notas, quién interpretó mejor al final. Mi vida sin tu amor es falto en alta mar, sin falto en ilusión, mi vida sin tu amor no es más que el grado invierno de mi soledad. Yo creo que en Luis Miguel sí tenía algo que me gustaba muchísimo y era que la banda de Luis Miguel sonaba muy limpia, muy pura, muy bonita. Y sí, la banda de Cristian Castro, nunca la escuché un 100% tan bien, tan afinada. Pero es un criterio mío, señores. Quizás no he visto otro concierto así de Cristian Castro, pero lo poco que he visto, sí, la banda de Cristian como que no ha sido tan buena. No Cristian Castro, estoy refiriéndome a la banda de cada artista. Mi vida sin tu amor no es más que en ti mi abrazo volverá. Cristian Castro es una leyenda, un buen cantante y eso no podemos quitárselo, vuelvo y reitero. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Qué nivel de verdad, qué nivel. Yo no quiero volver este video una competencia mala, sino una competencia sana y también una competencia que vamos dejando de vaina. Una competencia donde uno sea realista. Señores, escuchen esta interpretación de Luis Miguel y hay que dársela. Luis Miguel Hedda es un monstruo en la interpretación. Quiero que me escribas en los comentarios, aunque tú seas fanático de Luis Miguel, ¿qué te gusta de Cristian Castro? No importa que tú seas fanático de Luis Miguel, pero dame algo que tú digas, Cristian Castro tiene esto que me gusta y Luis Miguel no lo tiene. Porque no somos perfectos. El ser humano no es perfecto, aunque Luis Miguel sea un monstruo cantando, tiene que tener algo que no te gusta. Y Cristian Castro sí lo puede tener. Entonces quiero que me lo dejes ahí en los comentarios. No sé si me dejes entender, me enredé un poquito, pero déjamelo ahí en los comentarios. No sé si me dejes iré tejiendo mi destino, con el tiempo tu amor llegará, a mi camino. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí, Cristian Castro? Señores, hasta aquí esta primera parte de Luis Miguel vs. Cristian Castro. Déjame en los comentarios qué tú opinas, déjame en los comentarios todo lo que tú quieras dejar. Recuerda por favor suscribirte, recuerda dejar un like en este video para seguir así haciendo reacciones. No nada más de Cristian Castro y Luis Miguel, demás artistas, así que ya tú chau.